Número 11 Levanta Miriam Sonia golpeando con todo En forma cruzada sobre la defensa contraria Bola para Perú que sigue adelante 7 a 6 Vamos muchachas Sonia Yaucan Mao Guyan La Jai Ongon Se quedan paradas todas Punto para el equipo peruano 8 para Perú 6 para China Allí está pagando sin experiencia la chica La chica número 1 Yao Hong En un intento ya de jugársela Toda la técnica del equipo chino Por mejorar la presión de marca Sobre todo sobre Sonia Yaucan Entiendo que esta sigue consolidando Una más que consagratoria actuación Pilar fundamental en un sexteto Que ha demostrado garra, punto honor Como se dice, se está sudando Servicio sirviendo Sonia Yaucan Pelota para Mao Guyan La tiene que forzar para Yao Hong Y atrás bien Perú colocando otra vez sobre izquierda para Miriam Lazo Salva de la sala Yao Hong Levantada de Miriam hacia el medio Entra por izquierda Miriam Lazo Punto para el equipo peruano 9 para Perú 9 para Perú 6 para China Bien Perú, bien Perú Va a servir Sonia Yaucan Ganando Perú 9 a 6 Sonia sirviendo Mao Guyan Mao Guyan Colocada al medio Se quedó ahí un poquitito Alejandra de la Guerra Que venía desde atrás Servicio para el equipo de China No pasa nada Todavía va a servir la Yao Hong Gabi Miriam Sobre derecha para descolocar Alejandra levantando Trata de cambiar allí Miriam Lazo Bola para el equipo peruano Bien Perú 9 a 6 Arriba Perú Miriam Gallardo va a servir Se cruza la Mao Guyan Al medio para la G Sun Shou Bien Alejandra de la Guerra Devolviendo sobre el otro campo Era una buena recepción Pero ahora no pueden controlar a la Lai Yagüen Que la echa en zona defensiva de Perú Sobre el lado derecho Bola para el equipo de China 6 por 9 El marcador arriba Perú En el set decisivo del encuentro Están 2 a 2 Sirve la Guiyong Mei Miriam Gabi Gabi Ke Sun Shou Bloqueo deficiente de Perú Qué lástima 7 China 9 Perú Guiyong Mei Miriam Lazo Miriam Gallardo Arriba para Perú Bien puesta la pelota Para la jugadora Gabi Pérez del Solar A veces falla un poquito La levantada En la altura Para Gabi Pérez del Solar Por ello Que trata de colocar Más que de golpear Perú a necesitar Ostegui Mauryu 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 Afuera esa pelota Punto para Perú 10 para el equipo peruano 7 para China Vamos Vamos Perú Último set del encuentro Ana Cecilia Que Sun Shou Bien la recepción Gabi Miriam Lazo Golpeando con fuerza Mauryu Guan Que Sun Shou Trata de colocarla Pasó esa pelota Bien Perú Gabi Levantando para Miriam Lazo La echó de la cancha Estaba muy atrás Servicio para el equipo de China 7 por 10 el marcador Arriba Perú Va a servir la jugadora Lai Yagüen Último set del encuentro Están 2 a 2 Miriam Gabi Allí golpeó con toda su fuerza Bien Perú Bola para el equipo peruano Va al servicio Miriam Lazo Vamos Vamos Perú Argentina Alentando al equipo peruano Y los propios Las mayores de Perú Que están aquí En la ciudad de Puzán En Shushu Bloqueo de Gabi Punto para Perú Se acerca Perú A la victoria 11 a 7 el marcador Sirviendo Miriam Lazo Allá ve ese balón Se estrella en la net Bien así Galazo Gabi Bola para el equipo peruano 11 a 7 Arriba Perú Gabi Ahí Pérez El solar Va a servir No hay nada que hacer Allí salió la jugada Muy bien Cuando se le deja la ventaja A las jugadoras chinas Estas rápidamente capitalizan Pero no avanza el marcador 7 por 11 Arriba Perú Va a servir la Mao Yu Miriam Miriam Levantando sobre Sonia Viene el bloqueo María Para Miriam La bloquea bien La Li Yunhu Punto para China 8 a 11 el marcador Está sirviendo Mao Guiyan Miriam Sonia A ver si agarran Bola para el equipo peruano 11 para Perú 8 para China Va a servir María Renaza Mao Guiyan Levantando a derecha Para Kaolin Salvando Perú Armada sobre izquierda Para Sonia Yaucan Punto para el equipo peruano 12 para Perú 8 para China 12 para Perú 8 para China Nos vamos acercando A la victoria Atención María Renaza Va a servir 12 para Perú 8 para China La pelota viene hacia atrás Se quedan las jugadoras chinas Entra la Kaolin Afuera Punto para el equipo peruano Se acerca Perú A la victoria Punto 13 Y agota su tiempo La directora técnica Del equipo de China A un paso De una hazaña Perú Bueno Se ha hecho creo Un punto más que psicológico Este 13 por 8 Tiene que estar sonando Realmente muy muy mal En este frío En este calculador En este completo En este gran equipo chino Está con bola Por acción de María Renaza Se cruza la China Desesperadas allí Oportunidad para el punto 14 Mira para Sonia La Cuillon May Otra vez posibilidad Para el punto 14 Sonia arriba Viene el bloqueo De donde vuelve La Cuillon May Bloqueo de Perú Pasa la mano La Né Punto peruano 14 para Perú 8 para China Y ahora sí creo que ya no nos pasa nada Va a ganar Perú Atención 14 a 8 el marcador Ahora sí se dio Ahora sí se dio todo María Renaza levantando esa pelota Sobre el campo contrario Atención que viene el punto Atención que viene el punto Sonia Punto 15 para Perú Acaba Perú de realizar una hazaña Gana el quinto Y último set del encuentro 15 a 8 Primer set 15 a 11 Y luego Perú Gana 15 a 6 15 a 12 Pierde 15 a 3 El cuarto Y gana 15 a 8 El quinto set del partido Maravillosa actuación del equipo peruano Aquí en el campeonato del mundo Y se le abren las posibilidades al equipo nacional De obtener su clasificación para la ronda final De este torneo Cuarto campeonato mundial juvenil La presencia de Mambo Park Decisiva en este partido Ahí están las muchachas celebrando alborozadas la victoria Se suman las mayores Que como se sabe están entrenando para el campeonato sudamericano Que están aquí invitadas en Corea El público estalla en una sola ovación Para saludar esta conquista de nuestras muchachas Vamos a dejar ahora a Miguel Portanova Que está en la parte baja Para hacer los comentarios correspondientes Entrevistando al primer término Mambo Park Adelante Miguel puesto número 2 Amigos de todo el Perú Hazaña notable del voleibol peruano Búlgaras que inician las acciones Con pelota para el equipo búlgaro Ganador del primer set Miriam para Gaby Buen comienzo para Pelín